Todo lo que tengo me lo quitan de las manos Vivo en un departamento cosmopolitano Practico modelaje, mira, no lo hago mal Bailo con tacones con la suela de cristal Yo solo discuto el idioma castellano De noche paseo con un look americano Mi casa parece un pecado capital Mi vecino dice que despierto a su animal Una sirena, una persona que Presumiendo en mi carruaje Cada noche es mi homenaje Y no lo puedo evitar Tiene tanto ego ese hombre Que no avanza Pesa más mi culo si lo pongo en la balanza Uno sabe cómo aprovechar su potencial Ya no pierdo la cordura por ningún chaval Si acá tengo buena fe y buena estatura Vivo escondida casi en busca de captura A veces me asusta porque yo no siento miedo Me hago la cinta, me maquillo y lo niego Sabe lo que soy Mírame a los ojos Profundamente Soy una Salvaje Una sirena, una persona que Presumiendo en mi carruaje Cada noche es mi homenaje Y no lo puedo evitar Salvaje Ay, voy a tomar ejemplo Soy una chica mala Una ejecutiva Solo una chavala Ay, voy hacia los treinta Y me he dado cuenta Que gana más el que pierde Que el que no lo intenta Yo fui a la facultad Me lo estudiaba todo Nunca he conseguido nada A cambio de acomodo Ahora vivo en la ciudad Pago mis impuestos Recibo tus cartas Y nunca contesto Sal, 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 sal Vaje Una sirena, una persona que Presumiendo en mi carruaje Cada noche es mi homenaje El espejo es mi paisaje Siempre necesito un masaje Me gustan los sobres de traje Que me lleven el equipaje Y no lo puedo evitar Salvaje 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.